Se da la partida de la sexta del programa. Busca la punta, Bluker. En el segundo lugar se ubica por dentro, Luchales. Va avanzando también, Romelón. Va recorriendo así los primeros 300 metros. En la punta, va quedando Bluker. En el segundo lugar avanzando, Callao, que sí, progresando por dentro. Cuando faltan exactamente 900 para la meta, quedó Callao adelante. En el segundo lugar, Bluker. En el tercer puesto, Tarkus. En el cuarto lugar, Romelón. En el quinto puesto, Luchales. Más atrás viene ubicándose Chester Quinn. Van ingresando de esta manera a los últimos 600. Callao es el que marcha en la punta. En el segundo lugar, Bluker. En el tercer puesto, por el medio, Tarkus. En plena curva, Callao en la punta. En la recta final, Callao adelante. En el segundo lugar, Bluker. En el tercer puesto, Tarkus. En el cuarto lugar, va quedando Chester Quinn. En el quinto puesto, muy cerca, Milagritos. Faltando exactamente 250 para la meta. Tarkus por dentro, va entrando a dominar. Tarkus ha quedado en la punta. Segundo, Callao. Tercero, Bluker. Cuarto, Milagritos. Y quinto, Chester Quinn. Faltan 120. Tarkus en la punta. Milagritos pasa al segundo lugar. Falta 80. Sigue avanzando. Milagritos para igualar y dominar. Primero, Milagritos. Llegan a la meta. Segundo, Tarkus. Tercero, Callao. Cuarto, Chester Quinn. Quinto, Bluker. Luego, Romelón. Gana la sexta carrera del programa. El número 9, Milagritos. Con Ángel Menéndez. Teatro, they're Especial areas. En el número 9, Milagros.